El momento que le dices a tu hermana que te haga tu pelo Y te miras como Shirley Temple Y me dice Tal vez se ve mejor si te pones maquillaje Pueden creer esto Miren mi gente Ahorita me pongo maquillaje a ver si se mira bien Feliz Navidad Y les muestro a ratito Como me miro con maquillaje si cambia Si me pongo un moñito acá Tal vez agarre algo de cambio Lo dudo Deje de ver como me miro con maquillaje Ay no salí bien con mi maquillaje Nos vemos